Bueno, hicimos alguna fotografía en este muro. Bueno, lo que tienen que aprender, ejemplo, de cualquier lugar puede ser un fondo fotográfico, un muro en este caso, porque el estilo de él ya hay bastante color, por ejemplo, el azul, eso es lo que me llama la atención, igual es la fotografía. Entonces vamos a buscar otro espacio donde se pueda desenfocar el fondo y también sea muy urbano, tratar de no buscar naturaleza. Entonces estoy buscando vidrios, muros y la textura bastante simple, no tanta repetición de elementos, por ejemplo, que no haya tanto color para que no distraiga la atención de ustedes cuando vean la fotografía. Ahí, no sé si yo busco el... Exacto. Cierra el ojo un poquitito mirándose acá. Ahí, uno, dos, tres. La cabeza un poquitito ahí. Espérate un poco, ahí sí, espera, espera. Uno, dos, tres. Exacto. Mirando así como una mirada hacia allá. Si esperas, uno, dos, tres. Ustedes tienen que poner la persona, a ejemplo, colocarla, situarla en un lugar lejos del fondo, porque si no, no se va a desenfocar el fondo. Y así con un difagma bien abierto, vale a poder desenfocarlo. Por ejemplo, en este caso, el 2.8, o no, el 3.2 en exterior, para que no tengas el problema de enfocar el tema de la mirada, porque, por ejemplo, el 50 milímetros con el 1.8 se desenfoca, y tú lo utilizas siempre en el mismo momento, haciendo las fotos rápidamente, y no tienes enfoque manual, se vale a desenfocar. Ahora, en este lente, sí se puede hacer. Bueno, si se dan cuenta, aquí está el edificio, no se ve claramente, pero está desenfocado al fondo. Voy a tratar de encuadrar mejor ahora, para no distraer tanto la atención. Hicimos alguna fotografía que pueden ver ahora, en donde utilizamos, bueno, el fondo es lo que les hablaba anteriormente, jugamos con el retrato, en plano cerrado, y ahora estamos dirigiendo a otro lugar, también buscando un desenfoque de fondo, que se integre en el contexto del retrato, y algunos planos americanos igual, para así no enfocarnos solo en una cosa, en que tiene variedad, y no encuadrarse solo en una foto, sino que ir haciendo, haciendo fotos, con diferentes planos, y lo más probable es que salgan mejores las fotos, así tenemos más libertad en hacer nuestro proceso. Ejemplo, vamos a utilizar este vidrio que refleja toda la ciudad, vamos a utilizar, ejemplo, si yo me gano, entre más pegado al muro, se ve el reflejo y no lo da adentro, así que hay que tener cuidado, ejemplo, con eso. Y mirando justo ahí, cerrando los ojos, voy a despejar todo el reflejo con fecha de la ciudad, cambia tu rostro un poquito, y ya sube, que no se vea el hombro ahí, abre la chaqueta en este... Ahí sí, ya, la otra, la esta mano, lo que tiene en el cuello, exacto, por ahí, mirándose acá, una mirada entrecerrada a los ojos, se está tirando por la boca, uno, dos, tres, en este caso estamos haciendo retrato, solo quiero buscar un poco del fondo, esto nos servirá, que la mano quede igual recta hacia abajo, no tan abierto el codo, exacto, ahí, para yo jugar un fútbolito, y que no se meten los grafitis, mirándose acá, uno, dos, mirándose justo aquí, ahí, ahí. ¡Suscríbete!